Y asimismo conversamos con los campesinos que están apostados frente mismo al INDER. Llegaron en el transcurso de esta madrugada, ellos llegaron en reclamo de unas tierras en donde están ocupando hace más de 15 años, según lo que mencionaba uno de los líderes. Él señala que estas tierras, en donde están allí en la zona de Delira, departamento de Itapúa, pertenecen al Ministerio de Defensa. Y desde un primer momento, cuando tenían más o menos 10 años de ocupar estas tierras, ellos ya habían iniciado las gestiones correspondientes para poder legalizar esas tierras a favor de estos campesinos porque también quieren contar con los servicios básicos como ser luz, agua y también con instituciones educativas porque asegura que hay muchísimas familias en este lugar. Aquí a la capital llegaron alrededor de 300 personas que representan a tres asentamientos que se encuentran en esas tierras. Pero vamos a escuchar lo que decía uno de los líderes cuando llegaba aquí a la capital. La Unión Campesina Nacional, Are y Ema, Oreno, hay en 10 departamentos, y miembro de la MSN y miembro de CNI. Apenas tres asentamientos, ya hubo de coma algunos más de 10 años, otros 8. Y además de tener asentamientos, oyerurea legalización, porque la legalización de Aipurio en Aipurio y desarrollo el asentamiento. De Catullo Huérezco Escuela, de Catullo Huérezco, porque es ilegal. Entonces hoy, en manos de Inder y Catullo Huayza, el presidente, o legalizar cualquier asentamiento. Algunos hay más resolución, ya hay más hechos, pero no recoyes recursos a la Inder. Bueno, esto es parte de lo que señalaba el Secretario Nacional de la Unión Campesina. Ellos justamente están acompañando a estas personas que están reclamando estas tierras. ¿Por qué también llegaron esta mañana estos campesinos? Porque supuestamente iban a tener una audiencia con el presidente del Inder que ya está al tanto de la situación de estas tierras. Los que nos decían que son alrededor de unas mil hectáreas que están divididas justamente en tres asentamientos y que ocupan muchísimas familias, según los que nos mencionaba. Y principalmente lo que ellos buscan es obtener los servicios básicos, como decía, y es por eso que necesitan justamente el título. Las autoridades habían prometido, según lo que decía uno de los líderes, en su momento, que estas personas sean los propietarios de esas tierras. Y ellos decían que ellos se mantienen haciendo, autoabasteciéndose, a raíz de su propia agricultura, la cría de sus propios animales, y no reciben tampoco ninguna ayuda del Estado, por lo que quieren ellos trabajar de manera formal, según lo que decía el líder campesino. Así que esta es la situación que se presenta para ellos, Roberto, y ellos van a seguir aquí en la capital hasta tanto tengan una respuesta positiva o negativa, pero una respuesta es lo que buscan llevar a sus comodidades, que hace 15 años están peleando por estas tierras. Ellos van a estar frente mismo al Inder. Así que ya anunciamos a todos nuestros televidentes que entre Mariscal Estigarribia y Tacuarí, Mariscal Estigarribia, va a estar cerrada durante todos estos días.